El periodista Juan Víctor Castillo Como objetivo principal el robo de ganado, narcotráfico y asesinato Al momento se reportan 15 personas detenidas, varias armas de fuego incautadas Y las autoridades han calificado este operativo como exitoso Licenciado Stu Velasco, de acuerdo a lo que nos ha dicho el periodista Juan Víctor Castillo ¿Cuál es su lectura de lo que sucedió? Hoy lo que hicimos fue cumplir con una instrucción que en gabinete de seguridad Nos da al presidente de la república, al ministro, al director y a toda la PNC Y logramos desarticular a una estructura criminal que tenía demasiada incidencia En asesinatos, en robo a ganados y afectaba la productividad agrícola de esa región Hoy con las capturas estamos asegurando que el índice criminal va a descender en el tema de asesinatos Y lo importante es que va a una investigación criminal científica Realizada por Policía Nacional Civil Y que hoy Policía Nacional Civil y el Ministerio Público logren desarticular en la estructura criminal El mensaje es, no hay impunidad para ninguna estructura criminal No hay impunidad y no hay espacio para que sigan cometiendo asesinatos Y hacemos un llamado a la denuncia ciudadana Esto fue un tema que era prioridad en el gabinete de seguridad La última vez lo discutimos, el señor presidente de la república ordenó que se pudiera sanear esa área De esos fenómenos que estaban afectando Y hoy lo logramos con un esfuerzo de muchísimos policías nacionales civiles Que entregan una investigación profesional para que el sistema de justicia ya haga lo que le corresponde Y si me permite, licenciados tú Velasco y Juan Víctor Castillo El Ministerio Público junto a las Fuerzas de Seguridad Ha desarticulado esta banda dedicada al sicariato y tráfico de armas denominada Los Tucanes Así que vamos a ver qué es lo que sucedió en esta lucha Como los Tucanes eran conocidos los integrantes de una estructura criminal Que operaba en los departamentos de Zacapa e Izabal Realizando actividades ilícitas como asesinatos a sueldo, robo de ganado y trasiego de armas Fueron capturados ocho hombres señalados de formar parte de esta organización delictiva Tras trece allanamientos realizados por fiscales del Ministerio Público y la Policía Nacional Civil Durante la investigación se determinó que estas personas sindicadas han participado en al menos dos casos Y principalmente derivado de la persecución penal estratégica Efectuada tanto por el personal fiscal como por los grupos operativos Se logró evitar el ataque de otras personas y se logró salvar dos vidas ¿Cuál es la forma de operar de esta estructura criminal? Reciben la llamada de la persona que les ofrece el dinero a cambio de asesinar a la víctima Posteriormente acuerdan la cantidad de dinero que cobrarán para realizar el hecho ilícito Los Tucanes son señalados de tener nexos con el narcotráfico Razón por la cual traficaban armas de grueso calibre Otra de las formas de operar era robando ganado en fincas de Zacapa e Izabal Dan seguimiento y vigilancia a que el propietario del ganado salga de la finca Posteriormente trasladan el ganado a una finca cercana y sin ningún tipo de transporte Trasladan el ganado a bordo de un camión a otra finca Y posteriormente se dedican ya a la venta de este ganado A un precio mucho más bajo que el precio comercial que pueda estar a la venta el ganado Durante los allanamientos a los integrantes de la banda Los Tucanes se les incautó armas de fuego Un chaleco antibalas y municiones Bueno, después de la nota que hemos visto El periodista Juan Víctor Castillo tiene una lectura especial de esto Se espera que con las detenciones logre reducir el índice criminal en departamentos de Izabal y Zacapa Llama mucho la atención el tema del narcotráfico siempre vinculado Jairo Orellana, alias el pelón extraditado en junio del 2015 Pero por qué Jairo Orellana figuraba dentro de esta gavilla Licenciado Estú Velasco, que fue el rector en todo el tema de la investigación Nos responderá a esta consulta, licenciado Como sabemos, él es extraditado de Estados Unidos por crímenes bastante violentos Y a raíz de ahí queda parte de su grupo operativo en esa plaza de Zacapa y Chiquimula El trabajo que hoy se realiza logra neutralizarlos Incautarles un fuerte armamento, más de 14 armas de fuego que van a ser analizadas Y esto lo que nos da es un fenómeno de qué es lo que hacen los grupos operativos que sirven al narcotráfico Hoy Policía Nacional Civil logra desarticularlos Y el mensaje a todo el país es que tenemos una Policía Nacional Civil con conciencia De poder actuar lo más pronto posible y darle seguridad a cada ciudadano Con esta detención aseguramos nosotros y tenemos la certeza Que estamos incidiendo en menos crímenes violentos, en menos homicidios Pero se logra a través de procesos de inteligencia policial, de investigación criminal Que cada vez evolucionan más en la Policía Nacional Civil, Juan Víctor Y tenemos 30 segundos para sus conclusiones Este grupo está vinculado a otros grupos que operan en la región Estaba vinculado al tema de robo de ganados con una célula que operaba en el Izabal Que también fue desarticulada Y anteriormente, hace 25 días, se detiene al líder de ellos, al hermano de Jairo Orellana Con tres fusiles de asalto en San Jorge, Zacapa Y entonces nos damos cuenta de que toda la estructura está siendo desarticulada Tanto ellos que eran el núcleo central Como las células con las que operaban alrededor de esa región oriental Licenciado Stu Velasco, subdirector de investigación criminal de la PNC Muchas gracias por habernos acompañado aquí en Telediario Juan Víctor, gracias porque como todas las noches siempre Vienes a acompañarnos con un tema específico Vamos a la pausa, continúa con nosotros Ya volvemos, quédese por favor Gracias por ver el video